¡Buenas tardes, compatriotas! Mi nombre es Rocío Vega, soy candidata a la constituyente por el ámbito territorial. No les pido mucho, no les voy a hablar mucho, solamente les voy a pedir una cosa. Primero, salgamos todos a votar este 30 de julio masivamente, saquemos a votar a nuestros hijos que ya son mayores de edad y los cuales ya se han escrito en el CNE. Segundo, saquemos a votar a nuestras padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos. Salgamos a votar masivamente para seguir construyendo esta constituyente que nos dejó nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez en 1999. No les pido más nada y que confíen en cada uno de nosotros, que gracias a nosotros vamos a seguir construyendo la constitución. Tenemos que salir a votar para garantizarle la paz a nuestros hijos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!